La familia de Ruz ya lo tiene todo listo y salen de casa. El destino, la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Granada. Allí participan en un programa que fomenta la actividad física en familia, porque hay estudios científicos que demuestran que el modelo de los padres influye en la práctica deportiva de los niños. Con el proyecto lo que se pretende es que el núcleo familiar, tanto la madre como el padre junto con los niños, se impliquen en la actividad deportiva. Entonces, al arrastrar los padres a los hijos, esa práctica se multiplica. A través de las deportistas que hemos entrenado, sabemos que las mujeres, pero también los hombres, están bastante influidos cuando son jóvenes en la práctica del deporte en función de la percepción y la postura que tuvieron sus padres, pero especialmente su madre. Estudios científicos demuestran que con ambos progenitores activos en la práctica deportiva, se multiplica por dos el que los niños lo sean y por tres en el caso de las niñas. Mami Deporte, que se traduce en metodología activa para la mejora de la iniciación al deporte, fomenta la práctica deportiva y lucha contra el sedentarismo infantil. Me lo paso muy bien haciendo deporte con mi madre y mi hermano. Me divierta más y me siento mejor porque estoy con mi familia. Para los padres es una actividad en la que todos pueden participar y, por lo tanto, ideal para aprovechar el tiempo libre. Sí, ella ve que nosotros hacemos deporte y lo ve como algo normal. Y así también animamos a los chiquitines a que desde pequeños empiecen a practicar deporte. Y ella se divierte mucho viéndonos a los padres, haciéndose un poco el ganso. En estas citas, en familia se mezcla la diversión con la práctica deportiva, con la formación en deportes como el fútbol, el baloncesto o el atletismo. La echamos hacia atrás, retrocedemos y... La actividad se desarrolla todos los viernes por la tarde.